y aquí estamos con un vídeo de gta espero que les guste ahora les traigo un vídeo donde ustedes pueden obtener esta moto que se llama nagasaki shotaro esta moto tú tienes que hacer unas actividades como vieron en la miniatura tienes que hacer una actividad que es de modo adversario vale que se llama no te pases de la raya para que ustedes puedan desbloquear esta moto porque aunque ustedes tengan el club de moteros tengan dinero suficiente para poder comprar esta moto no la van a poder comprar si ustedes no hacen esa actividad que se llama no te pases de la raya de modo adversario en este caso mi amigo quiere hacer esta actividad porque tiene quiere quiere comprar esa moto vale quiere comprar esa moto yo lo voy a invitar a la actividad vamos a ver si él se puede ir o si no vamos a iniciar una actividad por por cuenta propia para que ustedes vean cómo es la actividad y qué es lo que tienen que hacer vale para poder desbloquear esta actividad bueno voy a comenzar una actividad espero que te una vale la tienda hay que tienen que ir tienen que apretar el botón de opciones se tienen que ir a online actividades jugar actividades creadas por roxan y le tienen que poner modo adversario después que le pongan modo adversario se tienen que ir hasta bien abajo donde dice donde ustedes puedan observar que dice no te pases de la raya vale cuando puedan estar aquí yo estaba moto ya la tengo ustedes pueden ver la raya el chiquecito la rayita la flechita no sé cómo la podemos llamar o como la dicen en su país que la ayuda tengo esta actividad que yo la hice por eso yo pude comprar esa moto ahora que están ofertas que ustedes pueden comprar esa moto en oferta por el black fighter de gta también vale vamos a iniciar esta actividad por cuenta propia vamos a ver si nos hace anfitrión o nos hace participante de alguna actividad y podemos invitar a mi amigo ok vale vamos ahorita me estoy viniendo ok blackpien está pendiente listo para poder iniciar para poder obtener los chugger verdad que es con luces fuaporescentes y yo creo que hay mucha gente que se mete en esto porque ustedes pueden hacer un truco para entrar para poder obtener los chugger verdad que es con luces fuaporescentes con muchas luces también pueden hacer esta actividad para poder desbloquear la moto la naga se que choca chotara verdad ahora vamos a iniciar esta actividad lo único que tienen que hacer es muy fácil es muy fácil hacer bueno espero que no haya expulsado la actividad no se ha expulsado de la actividad yo no sé por qué pasa eso no la actividad sí sí pero yo no sé por qué está pasando eso porque normalmente todos todos los youtubers que están subiendo este vídeo están están teniendo complicaciones para iniciar esa actividad no sé por qué pero todos 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 pero todos los youtubers que están subiendo esta actividad en el vídeo que suben ellos siempre siempre tienen complicaciones tienen que hay veces entrar una vez los expulsa otra vez los expulsa hasta la tercera vez o la cuarta vez se los dejan entrar vale pero en este caso vamos a hacer un vídeo directa directo a que nos expulse vamos a tratar de vamos a ver si te puede fundir vale pero es que no lo sé es como estaba complicado está demostrando fallas eso hablaba porque como están hackeando también los trajes eso que sacas con las luces vale yo inicié una actividad por cuenta propia siquiera iniciar la por cuenta propia tú vale m que como te dije yo online actividades de buena actividad creadas por roxa modo adversario y te vas hasta abajo donde dice no te pases de la raya que es la 1 vale bueno en este caso ustedes pueden hacer cualquier equipo es que hay muchas personas que están sacando los trajes vale para hacer trucos para combinarlos con otras otros con otro show pero tres camisas vale sacan las camisas para otros joggers o los joggers para otras con otras camisas ese es el detalle que está complicando mucho dando muchas complicaciones está complicando entrar bueno pero lo único que tienen que hacer es entrar te voy a explicar vale te voy a explicar lo que tienen que hacer yo no me acuerdo muy bien pero más o menos tienen que hacer vale lo único que tienen que hacer es venir aquí es por ejemplo venir a marcar venir a marcar para que el enemigo como que choque en su raya y explote vale por eso dice no te partes de la raya en este caso si yo cruzaba esta raya anaranjada me podían matar vale en este caso vamos a ver si podemos matar este compañero que está ahí aunque no son compañeros son enemigos no 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 pero eso no me ha matado a ninguno no me ha matado a ninguno el que ha pasado es que también me explotó ojo güey dice se ha suicidado se ha suicidado no sé por qué bueno pero no pasa nada vamos a continuar vamos a continuar yo estoy metiendo en esa actividad para que ustedes fueran de vamos a encerrarlo por aquí vale me explotó vale estupendo vale estupendo vamos a comenzar otra vez esta ronda es muy divertida esto porque así aprenden a manejar las fotos también no 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 ya me iba a suicidar joder me iba a suicidar o por poquito me suicido por poquito me suicida pero ese compañero se tenía que suicidar verdad pero o sea o sea que yo también me puede suicidar con mi propia raya vale estupendo joder me suicidó vale hoy sí y ya han hecho una muerte está muy guapa esta actividad pero lo único que yo me meto para esta actividad para demostrar que es lo que tienen que hacer no importa si ustedes pierden ganen pero si juegan esta actividad ustedes pueden obtener esa nagasaki chotar verdad en este caso solo lo único que tienen que hacer es una partida en este caso yo perdí vamos a estar hasta que gane 1 vale es muy fácil poder obtener esa nagasaki chotana es muy fácil poder obtener esa nagasaki chotana vale estupendo estupendo vamos a ver en este caso ha muerto 1 solo quedan 2 solo quedan 2 si quieren que matar entre ellos para ver quien ha ganado la partida o la la ronda vale vale estupendo como veis pues ustedes pueden observar uy 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 casi lo matan bueno va a estar espectacular como lo mato vale pero yo no se en este caso porque es que el otro se suicidó porque volvi a aparecer vale estupendo lo dice vale se suicidó lo mato vale estupendo dice perdedor vale en este caso lo único que tienen que hacer es jugar una ronda como les he explicado jugar una ronda una partida no dan nada si ustedes quieren meter una parte esta para ganar dinero o rp no dan nada lo único que tienen que hacer es meterse para poder comprar esa vale el ganador ha sido cale flex no se que vale como les he dicho lo único que tienen que hacer es meterse a online actividades jugar actividad creadas por rockstar modo adversario y irse hasta donde dice no te pases de la raya ok bueno espero que les haya gustado el video nos vemos hasta la próxima gracias